Hipersensibilidad es una pieza de 2008 y bueno es una pieza es interesante porque creo que habla de una transición un poco que había en ese momento de mi trabajo en el que sobre todo venía de hacer collage digitales y aquí hay un interés que después se ve también trabajos posteriores que tiene que ver con una fisicidad de la fotografía como jugar con el halo emocional de la imagen impresa o algo así aparte se ve esa idea del collage que es muy importante mi trabajo no sólo o no sólo o paralelamente a una técnica digamos también hay algo que tiene que ver con el collage con una actitud casi emocional no en la que intentar coser partes de un todo que a veces no entiendes o que entender que intentar que las cosas se entiendan de alguna manera y en este caso sí que tiene mucho que ver con algo físico que se trata de imprimir muchas imágenes que tienes ahí a tu disposición casi como materia prima y a partir de ahí entenderte con ellas me interesaba mucho de pronto usar la fotografía no como un como una herramienta o un soporte al servicio de una imagen sino de pronto que la fotografía en sí misma fuera protagonista en una manera orgánica o como un volver o casi una especie de involución a un collage salvaje y muy de dejarse llevar y donde además las narraciones cambiaban no ya venía de unas narraciones que tienen más que ver con bueno más lineales donde habían personajes que hacían estaban haciendo o parecía que iban a hacer algo y de aquí de pronto las narraciones se convierten más crípticas o por lo menos aparecen parecen más sus fantasmas los rastros un poco es algo muy emocional es un tipo de trabajo una serie muy emocional en la que te deja llevar y procuras conectar con algo que no sabes exactamente qué es con el espectador que además al final es lo más interesante del arte seguramente no